muy buenas noches chicos y chicas vamos a aprender cómo usar la preposición from o sea from pues como la palabra lo dice es una preposición from significa de de entonces bueno vamos a avanzar acá si nosotros podemos leer acá dice es a starting point es un punto de inicio nosotros usamos from para mostrar el tiempo o el punto en el tiempo cuando algo inicia dice acá starting point we use from to show the time or point in time when something starts ok avancemos aquí están estos ejemplos ejemplo dice acá tickets for the concert are on sale from monday o sea las entradas para el concierto están a la venta on sale desde el lunes from monday otro ejemplo los finales o las finales ya sean exámenes o partidos algo así verdad toman lugar o sea suceden desde la una treinta pm el sábado ellos dicen on sunday en inglés pero se utiliza suceden desde they take place from one thirty pm ok we use from to show the level that things begin at such as number of or prices dice nosotros usamos from para mostrar el nivel en el que las cosas empiezan tales como los números o los precios por ejemplo prices start from three three hundred and sixty six three hundred and sixty six per week for a hotel entonces los precios empiezan desde trescientos sesenta y seis dólares por semana por un hotel ok por ok entonces continuamos otro ejemplo otra otra forma de usar from we use from to talk about distance in relation to somewhere else nosotros usamos from para hablar acerca de la distancia en relación a algún otro lugar esto sería somewhere else en algún lugar más pero esto se dice se se interpreta como algún otro lugar por ejemplo the bus station is nearby la estación del bus está cerca and we are only five minutes y nosotros estamos solamente a cinco minutos de el la autopista from the highway the bus station is nearby nearby cerca and we are only five minutes from the highway también significa origen la palabra from we use from nosotros usamos from para referirnos to refer to the place where someone or something starts or originates nosotros usamos from para referirnos a el lugar donde alguien o algo inicia o se origina por ejemplo bernie comes from new york bernie viene de nueva york we get our vegetables from the farm nosotros conseguimos nuestros vegetales de la granja would you get me a knife from that drawer me traerías to get es conseguir entonces se puede decir me conseguirías un cuchillo de la gaveta o me traerías un cuchillo de la gaveta cuchillo we use from to talk about the way we use materials or ingredients to make things Nosotros usamos from para hablar acerca de la forma o manera que nosotros usamos los materiales o los ingredientes para hacer cosas, para hacer las cosas. Por ejemplo, camembert, que es un tipo de queso, is also made from unpasteurized milk. El queso camembert está también hecho de leche no pasteurizada, like brie, como el queso brie. Otro ejemplo, brooms used to be made from twigs. Las escobas solían, used to, ser hechas de palitos. Entonces, las escobas solían ser hechas de palitos. Así es como se usa from también. Nosotros usamos from, we use from, to talk about ranges of different things. Nosotros, perdón, aquí está este tú demás. Nosotros usamos from para hablar acerca de los rangos de las diferentes cosas. Por ejemplo, prices range from $405 to $425. Entonces, aquí dice, los precios, este to range es, nosotros no tenemos ese verbo en español, que sería como que dijéramos ranguear, pero no existe. Entonces, varían, es como nosotros diríamos, en un rango que va desde $405 hasta $425. Depending on the size of the room, dependiendo en el tamaño del cuarto o de la habitación. Otro ejemplo, the river flows from east to west. Entonces, el río fluye de el este hacia el oeste. Otro ejemplo, there were six Miller children. There were, es habían, en plural, el pasado, there were seis niños de apellido Miller. Miller en inglés significa, en español sería molinero. Pero, vamos a decir, que habían seis niños de apellido Miller. Ranging, o sea, que estaban en un rango en edad, desde 19 to 7. Desde 19 hasta 7. Y lo último, we use from, nosotros usamos from. Este está de más aquí, para hablar acerca de el cambio en el estado de alguien o algo. We use from to talk about a change in the state of someone or something. Alguien o algo. Ejemplo, he's moved from LA to New York. Aquí dice, él se ha mudado. Recuérdense que to move significa mover o mudarse. Este es una contracción y esta S significa has. Porque este es el verbo participio. Es la forma en participio. O sea, aquí dice mudado. Entonces, él se ha mudado. Desde Los Ángeles a Nueva York. ¿Ok? Y por último, the liquid changed from red to purple. El líquido cambió de rojo a morado. Entonces, así es como se usa from. Espero que les haya servido. Únanse a mi canal. Suscríbanse. Pueden entrar al grupo de Telegram para recibir las clases gratis. Y pueden usar los diferentes recursos del sitio clubsingles.com. Los veo entonces. Bendiciones y cuídense mucho.